Hola chicas, me voy a enseñar más al canal. Hoy os traigo un vídeo inspirado en el nuevo álbum de Rihanna antes de ir a la meta de YouTube. Sé que ha ido a rendirse lo sobre el facial, pero no me gusta el negro. Espero que os guste. Empezaré aplicando el destellador de maquillaje de Makeup Revolution. A continuación me aplicaré este primer de L'Oreal y me lo aplicaré en la zona del rostro donde tengo más poros abiertos. El siguiente paso es la base de maquillaje. Mezclaremos estas dos, unas de Maybelline y otras de H&M. Antes de empezar a aplicar la base, humedeceré primero la Beauty Blender para que no absorba el producto y que nos deje un mejor acabado y natural. Directamente iremos a los ojos y empezaré aplicándome un corrector por todo el párpado. Este es de NYX y lo difuminaré con los dedos para que tenga un color muy fuerte. Con mi paleta de Ebay, tomaré un color marrón y lo aplicaré en la cuenca difuminándolo con un pincel sintético. En mi paleta de Makeup Revolution tomaré un color marrón oscuro y marcaré la V externa del ojo difuminándolo suavemente hacia adentro, o sea, hacia la cuenca. ¡Suscríbete al canal! De mi paleta de BH Cosmetics tomaré ese color dorado y antes de aplicármelo en el párpado móvil, humedeceré un poco el pincel para que así los colores se fijen. Iluminaré un poco el hueso de la ceja con una sombra vainilla. En las personas inferiores me aplicaré esa sombra marrón oscuro. Para el delineado estaré utilizando este delineador de Maybelline. Sobre el delineado haremos un delineado poco pronunciado solo para que las pequeñas cositas se camuflen. Y con un corrector de Ela Gear procederé a tapar las ojeras. ¡Suscríbete al canal! Con esos polvos de banana sellaré el corrector y también me lo aplicaré en la zona del rostro que quiero que se me resalte. Para contornear utilizaré esta base de Kiko de tono Maugani. Y simplemente me lo aplicaré en la zona del rostro donde quiero que se me oculte, como debajo de los pómulos. Contornearé un poco la nariz y disimularé un poco la frente. Ahora sellaré toda la base y estaré utilizando esos polvos de MAC. Y de paso retiro todos los polvos de banana. Para las pestañas postizas estaré utilizando estas y son super económicas porque me las compro por eBay. Para los labios estaré utilizando ese labial de Kiko y por encima me aplicaré sombra negra para que se vea más oscuro y mate al mismo tiempo. Ahora me aplicaré iluminador y ese es de Meetup Revolución. ¡Gracias! 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 Gracias.